Estan enumerados y que tengo que poner primero? Y luego cual es el 2? Este marca el 2 El 2 El 2 Este marca el 2 de la 2 ¿Quién es la derecha? El 3 El poste 3 Ok Este es el 4 Este es el poste 5 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 Este es el poste 6 miren Este es el 6 El poste 7 El 8 Este es el 9 Este es el 10 El poste 11 El poste 11 Con el de abajo esta el 12 El de abajo El 13 ok Van hacia fuera los números Los números va afuera van los números. Terminan 16. Ya la malla se basa sobre el número este. Va la malla, esta es la malla 16. Malla 16? Ok. Este debe ser la malla 14. ¿Y donde dice la malla 14? Ya lo tiene por dentro. Pero aquí tiene malla. Malla 14. La 12. Aquí esta malla. La 12. Ok. Y como es la parte de adentro para ir viendo. Los 3 grandes. Malla 14. Malla 14. Malla 14. La 2. Para armar. Tenemos que armar. Los 3 grandes. Primero. Ok. Y estos no van con número o algo. Es como entren. Tienen que tra con ave. ok ok los tres de estos los tres de estos ya los chicos son cuatro chicos cuatro medianos dos y dos y dos y dos ok ya solito ya se ha dado cuantos momentos tres grandes dos medianos dos chicos estos van juntos van juntos la puerta le tiene que quedar en contra en contra ok que sea para allá o para acá no pero la flecha tiene que quedar así por medio en contra de la puerta pues no tiene que quedar sobre la puerta sino porque no le va a dar lo que andamos enredado ahorita estábamos armando el revés ok ya no va a estar tan volteada tan para allá y luego la armazón pues va hacia el otro lado hacia acá ya ya vas a tener tiempo de y